Estamos muy contentos con esta tarea que despertó muchas repercusiones. Uno dice tanto lío por un buzón, pero sí, sí porque en realidad dio para hablar de muchos temas, de la situación del edificio del Correo, de por qué nos dejamos estar tanto con lo que tiene que ver con el patrimonio histórico y cultural. Y bueno, nosotros hace un tiempito empezamos a trabajar sobre la avenida. El trabajo en el barrio primero fue en otras situaciones, o estuvimos en Catorce, en Dorredo, en Acevedo. Pero bueno, ahora nos vinimos para la avenida. Aquí surgió esa propuesta que surgió como cierre en realidad de la campaña de firmas que habíamos iniciado. Las firmas se juntaron para presentarse al Consejo, para empezar a reactivar el tema de la restauración del Correo, que está en una situación problemática. Y bueno, no llegamos a presentar esas firmas, se nos adelantó, bienvenido sea. Han hecho la gestión, no sabemos el resultado aún de esa gestión, pero bueno, dijimos vamos a seguir igual. Con este tema del buzón lo convocamos a Fabián Villani, que inmediatamente, muy generosamente dijo que sí. Sumó a Karina Aubert y también a María Victoria Benzi. También no se podía abrir, así que ahí manos en la masa puso también Moncho González, de Cerrajería Herrajes, con muchísimo entusiasmo, con mucha generosidad. Y bueno, hay distintas organizaciones y empresas que prestaron colaboración. La idea fue pedir poquitas cositas a cada uno, como para generar también ese sentido de pertenencia, de colaboración. Así que bueno, antióxido, pintura y demás elementos fueron donados por Rotary, por Autocrédito, por Pinturería Esparrica. Y bueno, se generó esto tan lindo, ¿no? Que movió la memoria de generaciones pasadas y también de actuales. O sea, todo se movilizó, porque vos podés encontrar. De gente que recuerda otro tiempo, otro tipo de modo de vivir la vida, ¿no? Ese aletargamiento, la espera de las cartas. Hoy que es toda una vorágine donde todo se diluye, todo es rápido, todo es ansiedad y respuesta inmediata. Así que surgió eso, recuerdos de la niñez, niños que hace unos pocos años ponían sus cartitas ahí a Papá Noel o a los Reyes. Así que bueno, y la verdad que quedó muy bien, quedó espectacular. Es una pieza importante, es de 1895. Y bueno, preservarla es cuidarla también para que no desaparezca de ahí. Bueno, y la vecinal continúa, ¿no? Con propios trabajos allí, ahora con pinturas en todo lo que es la luminaria. Bueno, como te decía, sí, estamos trabajando en la avenida, haciendo el tema de las luminarias, las que tienen las farolas y las columnas, haciendo el pintado y la limpieza también de las columnas. Voy a aprovechar para decir que las pegatinas que se realizan en las columnas las están destruyendo porque están encintadas y bueno, allí genera humedad, óxido y bueno, y es para nosotros ahora que nos estamos abocando a la avenida, sería importante que respeten un poquito nuestro tiempo y también los recursos que se utilizan para la pintura, que son recursos obviamente de la municipalidad que nos provee la pintura. Hemos tenido la noticia recientemente de que se van a cambiar los nomencladores en su integridad, en la avenida San Martín, creo que hasta Marca. No sé si no comprende otras avenidas. Que bueno, estaría buenísimo, ¿no? Va cambiando el aspecto y quedará pendiente el tema de las veredas, que realmente están muy mal. Muchos han, en este último tiempo, han renovado veredas y también cuando pintábamos las luminarias nos decían voy a hacer la veredad nueva y bueno, está bueno que se genere este tipo de contagio. También está la problemática de que no se puede hacer la veredad si no sabemos qué va a pasar con el tema de las raíces. Entonces allí hay que prestar atención, brindarle asesoramiento a quien quiera cambiar la vereda, prestar atención que se rompen los desagües y bueno, hoy es bastante costoso hacer cualquier cosa. Entonces quien lo hace quiere tener la seguridad de que tenga una durabilidad razonable. Por último, Claudia, desde la vecinal, ¿en qué otras cuestiones se encuentran trabajando? Bueno, tenemos un proyecto bastante viejo, casi desde los primeros meses de la gestión, que tiene que ver justamente en la cuadra también del correo, con generar allí un estacionamiento para motos y bicicletas sobre el sector cercano a la ochava de calle Jujuy para descongestionar un poco el tema de motos y bicicletas por la vereda y circulando por la vereda, una situación muy grave que genera accidentes en la vereda. Bueno, descongestionar allí y también estamos viendo la posibilidad, vamos a ver si se puede, de correr la estafeta de diario, no sé si se llama estafeta, es el término correcto, correrla también hacia el sector del correo para liberar más la zona, además de que ese objeto también lleva muchísimos años en la ciudad, es el único y hace parte del conjunto urbanístico de esa esquina especial. Gracias.